La creación musical Será de mí Lejos de tu amor Porque a donde voy Solo pienso en ti Tu corazón La dejaste ir Pidele perdón Me parece un fin Sé que tú la crees Mira, no lo crees Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la crees Desde donde voy Porque no la crees A tu lado más Música Quisiera de mí Quisiera decir Que cometí el error Que decidí adiós Sin una razón Sé que tu corazón Ven, me ayúdame Dile que esta vez Que no va a cambiar Que no va a cambiar Sé que tú la crees Mira, no lo crees Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la crees Desde lo que mueres Desde lo que mueres Porque no la quieres A tu lado más Santa María Santa María Dile que la crees Dile que la crees Dile que la crees Que no va a cambiar